Residentes campesinos de la provincia de Heilongjiang, en China, fueron sorprendidos tras la caída de tres objetos extraños el pasado viernes 17 de mayo. Se percataron de esto tras escuchar un fuerte estruendo proveniente del cielo. Inmediatamente pudieron observar tres objetos de fuego que finalmente impactaron en el huerto de uno de los habitantes del pueblo. Estudios revelan que dichos objetos poseen una forma esférica, con zonas afiladas muy semejantes a dientes de acero. Según China News, revela que forman parte de un satélite que era transportado por el cohete ruso Proton-M, el cual tuvo un fallo poco después del lanzamiento la mañana del viernes 17 de mayo. Pero hasta el momento, autoridades rusas no han realizado ninguna declaración oficial. Las investigaciones siguen en curso y en espera de esclarecer este acontecimiento. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. 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 El Mundo de Cabeza. Buenas noches.